Para aumentar el número de beneficiarios y debido a que Tlaltenango no cumple con algunos de los requisitos del programa Corazón de Plata, el ayuntamiento pondrá en marcha un programa piloto denominado Uniendo Familias, que tiene como objetivo reunir en una primera etapa a casi 20 adultos mayores con sus hijos en Estados Unidos. Es como una prueba piloto, es prácticamente como un cierto tipo de Corazón de Plata, pero a nivel municipal, porque el programa de Corazón de Plata nos lo han limitado mucho en la cuestión de que tiene que estar patrocinado por un club migrante y hay clubes migrantes que nosotros no tenemos en distintas partes de Estados Unidos. El programa de Uniendo Familias, que más que nada se trata de eso, seguir ayudando personas que tengan más de 60 años, que tengan algunos familiares que tengan mucho tiempo que no los ven y por supuesto nosotros les ayudamos con el trámite, los asesoramos, los llevamos a la ciudad de Guadalajara y obviamente ya en cada uno de los casos particulares, si es que sí salen beneficiados, pues también los apoyamos con el transporte para que puedan ellos visitar a sus familiares. De acuerdo con el secretario de Gobierno, Aldo Peláez, la operación de este nuevo programa piloto no tendrá costos para el municipio, pues acompañarán a los beneficiarios en los trámites consulares a fin de lograr reunir a familias tlaltenanguenses que no se han visto durante décadas. Según datos municipales, los migrantes de esta demarcación se concentran en Indiana, Chicago, San Francisco, Los Ángeles, Arizona, Oregon y en Utah. A nosotros nada más nos toca ayudarles en la asesoría, ayudarles con el transporte para lo que es el consulado y prácticamente la persona, el beneficiario, ellos pagan directamente los trámites ante el consulado. Si como el trámite es personal, el ayuntamiento en este sentido no está invirtiendo nada. Aunque se trata de un programa similar al operado por Gobierno del Estado, de acuerdo con autoridades municipales, no afectarán a Corazón de Plata, pues por la falta de clubes migrantes, Tlaltenango no ha tenido beneficiarios y lo que buscan es que esta política pública favorezca también al sur de Zacatecas. Al día de hoy tenemos 20 personas que están interesadas con este tema. Apenas vamos a mandar a las primeras 12 personas que se van a ir en los próximos días. Esperamos que obviamente les tengan a bien, que les otorguen su visa, obviamente, para que puedan visitar a su familia. Es prácticamente para tratar de nosotros desahogar las solicitudes que tiene Corazón de Plata. Corazón de Plata, a nosotros nos han dado la información el secretario del Zacatecano Migrante, José Juan Estrada, que siempre nos ha dado el mejor asesoramiento, pero sí también nos ha dicho que si no tenemos un club migrante que nos auspicie o que nos patrocine a nuestros corazones de plata, pues es muy difícil. Entonces, de una manera más rápida les estamos ayudando con este trámite, no obstante que el presidente constantemente está en contacto con los migrantes donde tenemos este tipo de presencias para generar nuevos clubes migrantes que nos permitan ahora sí tener la auspicia o el patrocinio directo de los corazones de plata. Para Sistema Informativo CISART, Ivette Martínez.